Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos, otra vez sean todos ustedes, esto es Parihueliando con Voz, el programa de los finales de la tarde en Telemedellín, para aprender muchas cosas. Este programa es para conversar, pero principalmente consultar, despejar dudas, enterarnos de asuntos que de uno u otro modo nos mejorarán la vida, como personas, como ciudadanos. Parihueliando con Voz, los saludamos Natalia Roldán Villegas y Luis Alirio Calle Natalia. Muy buenas tardes Luis Alirio, muy buenas tardes a todos, sean ustedes bienvenidos a Parihueliando con Voz. Aquí Luis Alirio se estaba burlando de mí porque todos los días les digo, vengan al canal Parque Telemedellín. Yo no me estaba burlando, le estaba diciendo que me dejara decirlo a mí. Ah, yo creo que no. Lo que pasa es que los sigo invitando todos los días porque todos los días se conecta una persona diferente, a veces también se conectan por www.telemedellín.tv Y lo que queremos es que ustedes sepan que aquí los estamos esperando, que aquí en Villacarlota, Carrera 43F 1860, hay un parque que es de ustedes, no hay que pagar entrada, pueden venir a caminar. Es un parque donde pueden venir a comer, a disfrutar, a relajarse y también pueden ver cómo se hace televisión. Bueno, vamos a ver qué efemérides nos tiene Luis Alirio para hoy. Muy bien Natalia, antes de decirlas, pues anunciemos que vamos a hablar esta tarde sobre el duelo, la elaboración del duelo que para muchos es un asunto muy difícil, para otros les sucede muchas veces y cada vez es como la primera vez. Y bueno, bien mirado el duelo es incluso necesario porque puede ayudarnos a cambios importantes en la vida y positivos. Bueno, enseguida hablaremos bien en detalle de esto. Hoy es 18 de julio de 2017, es el Día Internacional de Nelson Mandela, Natalia. Esto fue establecido por Naciones Unidas en 2010 como reconocimiento a Mandela por su contribución a la paz y a la libertad. Y porque es el día del nacimiento de Mandela, él nació el 18 de julio de 1918, falleció el 5 de diciembre de 2013. Fue abogado, político, filántropo, activista contra la segregación racial y fue presidente de Sudáfrica entre 1994 y 1999, Día Internacional de Mandela. Mire, en el año 64, esto lo conocemos por historia, comienza el gran incendio de Roma que es atribuido al emperador Nerón. Otros historiadores han tratado de ver, de negar esto, pues de que no fue tanto, le han atribuido a Nerón algo que no hizo. Bueno, en 1870, el 18 de julio, el Concilio Vaticano I decreta la infalibilidad del Papa, Concilio Vaticano I. Y en 1983, 18 de julio, en Colombia, el M-19 confirma la muerte en un accidente aéreo de su líder Jaime Batemán Cayón. Había ocurrido así a Yaditas el 23 de abril. En 1872, el 18 de julio, falleció Benito Juárez, político mexicano, presidente dos veces. Había nacido en 1806 de origen indígena, de la etnia zapoteca. Lo llamaron Benemérito de las Américas. Y, pues, se le conoce por su célebre consigna, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Natalia. Sí, señor. Entonces, empecemos a hablar de esto, que es el duelo. El duelo duele porque cuando tenemos afectos nos tiene que doler. Toda la vida vemos gente muriéndose y en las diferentes religiones, en las diferentes culturas, el duelo se vive de una manera diferente. El que se va, se va tranquilo, no sabemos para dónde se va, no tenemos pruebas, pero el que se queda, queda afectado. ¿Cómo podemos superar un duelo? ¿Qué podemos hacer para restablecernos, para estar tranquilos? Y es muy difícil decirlo porque cuando a uno se le muere alguien, por más que se haya preparado, si fue una enfermedad o lo que sea, cuando se nos va alguien que uno ama, al que amamos, nos tiene que doler y nos deja mal. Entonces, aquí no podemos decir, no, tranquilo, te vamos a dar la clave para que estés feliz y se te acabó de morir alguien que quieres mucho. Pero sí vamos a tratar de dar herramientas para aceptar y para pasar mejor un duelo. Bueno, pues de ese tema vamos a conversar esta tarde con el doctor Juan Carlos Monsalve, psicólogo, bioenergético. Doctor, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. Qué bueno estar con ustedes acá esta tarde. Parigüeleando. Parigüeleando, sí. Juan Carlos Monsalve, psicólogo organizacional, investigador en el campo de la neurociencias, especializado en el tema de borrar memoria traumática con técnicas bioenergéticas, es autor de libros como decir sí a la vida, el poder de la energía emocional, el poder de la alegría, abriendo los canales de la abundancia. Hombre, esto del duelo, pues hombre, es que incluso si no hay duelo a la gente le parece raro. Si a mí se me muere mi mamá y yo no me mosqueo, pues van a decir, este es un insensible, ¿cierto? El duelo es natural, es cultural, es humano. ¿Qué más es? Es necesario. El duelo por la naturaleza misma, la palabra, viene de la palabra dolor, ¿sí? Entonces decimos, si algo nos duele es porque algo nos afecta. Entonces cuando nosotros tenemos afecto por alguien, ese ser nos afecta. La palabra afecto nos da una connotación que a mayor afecto, mayor va a ser el efecto sobre nosotros. No es lo mismo que perder a una abuelita, perder a una tía, que ir directamente en una relación más cercana a un padre o a un hermano, cuando se ha pasado mucho tiempo y la cantidad de afecto que hay entre los dos es muy grande. El impacto, el dolor, el sufrimiento, todo lo que experimenta el cuerpo y todo lo que se vive en la mente va directamente proporcional a eso que llamamos apego, que es parte de ese proceso de amor y de unión y de inclusión con cierto grupo de personas que han sido o comienzan a ser parte de nosotros. Y en el momento que nos tenemos que separar, hay un dolor y a eso lo vamos a llamar duelo. Por lo tanto, una pareja que se separa, no necesariamente tiene que ser muerte, está viviendo también un duelo. Dos amigos que se quieren mucho y se van uno para un lugar y otro, van a vivir su duelo si es que realmente se ha acompañado esto de relaciones de afecto importantes. Pero en el caso de la muerte, bueno, tiene unas connotaciones que vamos a compartir. Estamos hablando en Pariveleando con Voz del Duelo y estamos hablando específicamente del duelo de los seres queridos que se nos van del duelo ante una muerte. Nuestra línea telefónica 268-6033, 268-6033, para que usted llame, pregunte, si está en un momento de dolor, de angustia, de rabia, el doctor Juan Carlos Monsalve le puede ayudar a solucionar estos problemas. Recuerden que nosotros somos su compañía, su consultorio. Doctor, yo quisiera que estableciéramos, usted es bioenergético, antes de continuar para que las personas entiendan cómo es que usted trabaja, qué parte de la bioenergética trabaja, es acupuntura, son aromáticas, porque la gente, hay veces, son muchas cosas en la bioenergética, entonces, ¿cuál es su especialidad? Bueno, hay una línea de la bioenergética que se llama la auriculoterapia o auriculomedicina, donde nosotros tratamos a partir del pabellón auricular esa interacción del cuerpo y la mente, o sea, cuando hay un problema mental se refleja en el cuerpo o un problema en el cuerpo se va a reflejar también en la mente y en el pabellón auricular podemos encontrar unos registros de qué está pasando, de qué está sucediendo, en qué área se ha localizado, llamémoslo así, una tensión, una energía que no es, un sufrimiento, un dolor, esa energía ha dejado de fluir y ahí la encontramos estacionada y a partir de la utilización de técnicas como el láser, que es muy especializado para esto, transmitimos señales, frecuencias específicas para hacer que esa información viaje a través del cerebro. Hay muchos duelos, hay amigos entrañables, el hermano, los tíos, qué sé yo, pero yo creo que de pronto, pues obtengo para mí que los mayores duelos, las muertes que más duelen realmente pueden ser, primero la del hijo, cuando un hijo se muere enfermo o en un accidente, qué sé yo, el del padre o la madre y tal vez de pronto el esposo o la esposa, ¿cierto? Pueden ser los duelos más cercanos, más entrañables. Yo quisiera preguntar, bueno, tenemos... ¿Tenemos llamada? Llamada. Ay, mi querido amigo, Jefferson Purgarín. Jefferson, ¿cómo estás? Un saludo muy especial para ti, amigo, un saludo muy especial para ti, a Hidro, amigo, un saludo muy especial para ti. Muchas gracias, Jefferson. Yo soy de Medellín, estoy tan agradecido porque me he abierto las puertas siempre, se agradece mucho y estoy eternamente agradecido. Quisiera preguntar, hay, si puedo algo, te parece que de hace 10 años no he podido superar la muerte de mi abuelo Aristides Purgarín. Mi abuelo Aristides Purgarín era un segundo padre para mí porque me vivía en la muerte de una familia, igual que mi abuela materna, Rosalmínia Purgarín. Igual que mi tío me apoyaría, ellos me distecieron mucho y todo. Ellos me dio un amor de una familia, me apoyaba mucho económicamente, me brindaba amor, me brindaba muchas, muchas capacidades ahí y ahí antes. Pero, ¿qué pasó? Pues las envidias de la gente después de Santa Fe y de Antioquia, ellos mataron. Desde ahí me afectó mucho y aparte emocionalmente porque tenía un futuro mejor, tenía una calidad de vida porque ellos fueron a tener muchas ayudas. Pero fue imposible. Esas recomendaciones dan a los jóvenes hoy en día que cuando uno sufre todas esas desgracias y todas esas cosas a uno y a una enfermedad. Precisamente de tanta muerte me dio unas convulsiones y estoy tomando medicamentos porque debe ser por vida. Esas recomendaciones podrían hacer a los jóvenes hoy en día que han sufrido esas desgracias desde niño hasta adolescente. Gracias Jefferson por compartir con nosotros tu historia. Te mandamos un abrazo muy grande desde Parigüeleando con vos, doctor. Bueno, realmente hay historias de sufrimiento por la muerte de alguien que impactan verdaderamente la existencia y cambian radicalmente la vida de ciertas personas. No todas las personas tienen la fortaleza emocional ni mental para soportar una pérdida vital. O sea, sobre todo que cuando la sobrevivencia depende de alguien, entonces se afecta no solamente la ida, sino además se alimenta la alimentación, el acompañamiento, la parte económica se puede ver fracturada. Entonces los impactos todavía son mayores y los resentimientos se quedan cada día que se empieza a hacer esa falta, no solamente de la persona, sino también de esas bondades que esa persona le brindaba. A ver, todo duelo tiene un proceso, o sea, va por etapas, etapas que hay que vivir. Entonces, nombremos las etapas básicas. Cuando una persona se muere, recién se muere, la persona que recibe el impacto automáticamente entra en un choque, o sea, llega un golpe. El golpe tiene dos salidas, o la persona queda fría, inmediatamente se queda congelada, que es una de las estrategias, no reacciona. La segunda, reacciona demasiado fuerte, o sea, inmediatamente hay un ataque de ira, o viene una necesaria acción sobre esa muerte, o quiere procurar que esa persona regrese. Hubo otra persona que ante cierto tipo de situaciones se va, queda en ausencia. Y a veces muestra que no le importa, o que no está ahí, o que no ha pasado nada. Ese efecto de negación, básicamente, esas tres estrategias, depende cómo se vivan después, van a generar un impacto posterior. La primera fase, bueno, hay variedad de reacciones, pero viene la segunda fase, que es cuando la persona reacciona violentamente, después de una fase de negación, que es la primera fase, con su característica inicial de no querer sentir ni experimentar. En casos contra sí mismo, ¿no? Y en casos, ya la reacción se va contra sí mismo y se viene una agresividad. Y la agresividad, cuando es contra uno mismo, es muy fuerte y se queda impregnada en el cuerpo por mucho tiempo. Porque vienen los sentimientos de culpa, vienen los sentimientos de rechazo, vienen los sentimientos de incapacidad, viene una negación a la vida porque también se quiere ir con la otra persona. Bueno, hay muchas ideaciones al respecto. Doctor, lo voy a interrumpir un momentico, vamos a seguir hablando de estas etapas y vamos a seguir hablando y contestándole a Jefferson Pulgarín, que nos acaba de hacer las llamadas de Santa Fe de Antioquia, pero vamos a esperar un momentico porque vamos para una pausa de corte, un corte de mensajes institucionales. Ya volvemos a Parigüeleando con Voz. Esto es Parigüeleando con Voz y esta tarde estamos conversando con el doctor Juan Carlos Monsalve sobre cómo elaborar un duelo por muertes, particularmente las muertes de seres queridos muy cercanos y cómo conseguir que esa elaboración sea lo más edificante posible, no tan traumática y para muchos dolorosa por mucho tiempo. Usted, doctor Juan Carlos, nos estaba enumerando las etapas que tiene el duelo, ¿cierto? Hay una segunda etapa que es la etapa de reacción agresiva, donde nosotros nos enojamos con la vida, nos enojamos con las cosas y nos enojamos con nosotros también. Entonces tenemos una dificultad, es hacia dónde se dirige esa energía emocional, contra qué se va. Porque si la persona tiene un poco más de educación emocional y tiene muchos componentes vitales, muchas cosas que le den alegría en la vida, pues lo va a recibir con más fortaleza. Si una persona tiene muchas carencias y están en estados muy bajos, cuando viene un impacto de eso, lo baja tanto que se demora mucho tiempo en reaccionar y su reacción a veces no es la mejor. Entonces decíamos, ¿qué pasa con esos duelos que no son? Es que muchas personas se quedan en esta segunda etapa, no pueden reaccionar bien. Reaccionan contra ellos mismos, se guardan esa tristeza, se llenan de culpas, se llenan de miedos y no los pueden expresar. Entonces esta segunda etapa se enriquece hablando. Y por eso invitamos a una persona que siente dolor, no se quede callado. Exprese su dolor, busque con quién hablar. Los miembros de la casa que están sintiendo ese dolor también lo están comprendiendo con usted y quieren estar en ese tema, háblenlo. Que no vamos a hablar del tema, no. Los temas hay que hablarlos, hay que sacar, hay que expresar. De tal manera que la carga emocional que está contenida dentro del cerebro, en las palabras va saliendo y la persona se va liberando. Hay formas de hacerlo. Si no tiene con quién hablar, escriba. Escriba mucho sobre su dolor, lo que siente, lo que experimente. Cuando uno está escribiendo, está haciendo motrizmente un desplazamiento de esa carga. O sea que escribir y expresar su dolor sirve. Haga arte, haga un dibujo donde pueda hacer ese tipo de cosas. Inclusive hay personas que se les recomienda hacer terapia de trabajo. Y es, por ejemplo, póngase a trabajar en algo que le dé placer y hágalo como una forma de desplazar esa energía. No se quede concentrado, no se quede mucho tiempo introyectado para que esa energía no se contenga adentro mucho tiempo y no que tenga posibilidad. Entonces, limpie su casa, ordene su ropa. Y a veces esas emociones hay que expresarlas. Llore, no se quede con un llanto. Tome su momento, saque sus espacios, recuerde, llore, límpiese la carita y siga la vida. Después saque su ratico, llore y siga la vida para que el dolor expresado desde el llanto se vaya mitigando porque tenemos mecanismos naturales y uno de ellos es el llanto. Dicen que las lágrimas limpian el alma. Esa es una hermosa expresión para decir que a través de ese mecanismo nosotros nos podemos sentir cada vez más livianos. Las lágrimas son el limpiaparabrisas del alma, dicen por ahí. Pero venga, terminamos. Vamos a la América. Ah, es que tenemos llamada por acá. Gloria en la América, parigüeleando con vos. Sí, buenas tardes, parigüeleando con ustedes. Buenas tardes, adelante. No, yo quería comentar que yo soy huérfana de padre y madre y a mí me crió mi abuela y unas tías y un tío. El tío veía por ellas. Entonces ya lo último murieron ellas, murió mi abuela y yo quedé con mi tío. Me tocó bregarlo hasta que hace cuatro años se murió. Me dio muy duro, duro y ya quedé solita. Yo ya estoy aquí sola y tuve que elaborar el duelo en la funeraria. Allá me llamaban a citas para elaborar el duelo porque a mí me dio, pues, casi que me voy también con él porque horrible, pues, la soledad, el vacío y todo. Y lo que estaba hablando el doctor ahora, que allá le ayuda mucho a uno con terapias, de escritura, de ejercicios, de todo eso. Eso pues siempre es una ayuda, aunque eso es imborrable. De todas maneras, siempre me sirvió mucho. Eso quería comentar. Pues, muchas gracias, doña Gloria, muchas gracias por su testimonio. Que sirve de ilustración a lo que está diciendo usted, ¿no, doctor? Realmente visitar a un profesional, a los psicólogos que son expertos en escuchar, sirve. Nosotros somos entrenados precisamente para ayudar que esas emociones se vayan transformando lo más rápidamente posible. La gente no se quede estancada en emociones negativas o en pensamientos irracionales acerca de lo que sucedió. Decir que no va a doler, no. Una cosa es que duela y otra cosa es que se pase del dolor al sufrimiento. El dolor es natural, es de la vida. Si una persona se cae, es natural que donde viene el golpe, sienta algo. Pero viene la palabra sufrimiento y es cuando comienza a echarle demasiadamente a una cosa que es un golpe y eso se queda en el tiempo. Y ya lo último ni le duele la rodilla, pero sigue dándole vueltas a lo mismo porque quiso darle significado muchas veces negativo a una cosa. Entonces, esto tiene tanto de largo como de ancho. En la experiencia de pérdida hay que sentir el dolor y el dolor pasa. Doctor, pero venga, usted estaba entonces en la etapa donde estamos atrapados con ese dolor y no salimos. ¿Cuáles son las otras dos etapas que ahorita usted me comentaba para salir bien de ese duelo? Bueno, en una tercera etapa hay una etapa de desorden en la vida. O sea, la persona se encuentra ausente, adinámica, cansada, no quiere nada. Se encuentra disociada de una realidad y quiere evitar en otra realidad. Es una etapa muy maluca, llamémosla así, y dura mucho tiempo porque la persona se demora en asumir la responsabilidad. Es una fase de desorden porque la persona comienza a mostrar cómo decae en su trabajo, en su estudio, en su vida social. Comienza a verse en las rutinas diarias cómo ya no se quiere bañar, cómo ya no quiere limpiar su casa. Esas pequeñas cosas que hacía le va cogiendo pereza. Entonces, es un agotamiento. La gente está cansada, pero es del sufrimiento interior que todavía se ha contenido. ¿Esa etapa es asociable a la depresión? Es parecida a la depresión, es muy parecida, pero es más una ausencia, más que una depresión. Ya esta es una, como decimos, una tercera etapa. Esa parte de la depresión se ve en la segunda etapa donde la gente se introyecta. Aquí ya la gente no está introyectada, pero está pasiva. Está que no quiere nada, no quiere nada con este mundo. Está ausente. Se parece, tiene ciertas características depresivas. Lo que pasa es que esto va oscilando. La persona hoy amanece más estable, al otro día puede bajar a la depresión, puede entrar a la melancolía y volver a subir. Puede pasar nuevamente por etapas de rabia. Lo que es común son esos tres estados. La rabia, la tristeza y el miedo. El miedo a la vida. El miedo nuevamente que vuelva a suceder una pérdida. El miedo a enfrentar los retos que vienen. Esas emociones son constantes. Y en esa última etapa, en la tercera etapa, la constante es, digamoslo así, el cansancio, el agotamiento y el desorden frente a la vida. Y finalmente, si puede salir de esa etapa, ¿cuál es la etapa que sigue? La etapa que sigue es una etapa de reordenamiento, donde la persona comienza nuevamente a recuperar el significado de la vida. O sea, vuelve a recuperar más energía. Su energía vital está en un porcentaje que le permite enfrentar nuevamente retos, ve que tiene que solucionar problemas que son reales, ya sabe que tiene que hacer estrategias y que no se puede quedar llorando, que tiene que ver los niños, que tiene que recuperar las personas que han quedado de su familia, que tiene que volver a hacer los círculos y las redes afectivas cercanas a ella. Y comienza nuevamente a aceptar de que esa persona se fue y que la vida hay que vivirla en presente con lo que hay. Si uno le pone cuidado a estas etapas o a la elaboración en sí del duelo, en esa segunda y tercera podría uno generar una depresión ya en cuanto a enfermedad. Sí, el problema de una etapa es que si la persona se quedó ahí y no logró superarla, entonces puede quedarse en una depresión. Hay una de las muertes más dolorosas que hay, podemos decir que la más dolorosa es la muerte de un hijo y en la forma en que lo experimenta una madre. Muchas mamás después de que se muere un hijo se le acabó la risa, ya no se vuelve a reír. Es una lesión emocional tan grande en su sistema nervioso que se queda dando vueltas y vueltas y vueltas por muchísimos años y le da mucha dificultad por el nivel de impacto. Algo pasa por dentro que le da dificultad volver a sentir que la vida adquiere sentido porque ese ser que ella crió y que tenía que haber muerto después de ella se murió antes que ella. Ese dolor, por ejemplo, las deja estacionadas demasiado tiempo y a esas personitas hay que sacarlas de ahí. No se puede alimentar esas tristezas, hay que ayudarlas, hay que sacarlas de las casas, hay que llevarlas a lugares bonitos, hay que llevarlas a lugares donde se puedan volver a reír, hay que llevarlas a hacer ejercicio, hay que reincorporarlas a la sociedad, hay que estarlas visitando, hay que buscar formas que le den alegría y donde esa persona pueda nuevamente a reencontrarse con ella misma. Yo quiero seguir hablando de ese tema del acompañamiento que le tenemos que hacer las personas cercanas a la persona más cercana de ese ser querido que se nos fue. El ser querido que se fue tenía una esposa o tenía unos hijos, esas personas más cercanas necesitan acompañamiento y ese acompañamiento lo vamos a hablar en Paribueliando con vos después de este corte de mensajes institucionales. Ya volvemos. Estamos en Paribueliando con vos conversando esta tarde sobre la elaboración del duelo cuando alguien muy cercano se muere y eso nos revuelca la vida. Hombre, hay tres cosas que me inquietan relacionadas con el duelo. Si habrá personas que nunca han tenido un duelo o habrá personas que jamás han superado un duelo. Y la tercera es si hay personas que nada les duele por cercana que sea la muerte. Hay una obra de Albert Camus que se llama El extranjero, de una persona que comete un infortunado homicidio y casi que la condenan es porque no lloró en la muerte de su mamá. El tipo puede ser, el tipo está, el tipo no tiene como moral en la vida, valores, es un tipo indiferente realmente y no llora en el velorio de la mamá. Es más, no se acuerda de cuánta edad tenía la mamá y casi que lo que el juez trae como argumentación para condenar al tipo es casi que su propia vida. Y su insensibilidad e indiferencia más que el homicidio mismo, lo que viene a decir que tanto nos importa a nosotros realmente el duelo. Así como nos preocupa que una persona se hunda en un duelo, nos llamaría mucho la atención que a alguien no le duela, ¿cierto? Hay tres situaciones, decías, la primera que hay personas que no han vivido duelos, realmente hay personas que no se han muerto en su familia, nadie que sea significativo. Pero a todos nos llega el momento y vamos a pasar por ahí, vamos a experimentarlo y vamos a saber que esto es muy difícil y que duele y que se sienten demasiadas cosas que uno no está acostumbrado, donde el sistema nervioso tiene que ir evolucionando y pasando desde este tipo de tristeza a reincorporarse nuevamente al sistema nervioso activo y efectivo, se llama conciencia situacional, o sea, que es consciente de lo que está pasando. Segundo, hay gente que se queda en un duelo. ¿De por vida? Desde pequeños vieron un incidente con uno de sus padres y eso se les quedó ahí y siguen en su fantasía, siguen soñando, siguen alucinando y no le han hecho una verdadera elaboración de ese duelo y se quedan con una tristeza, llámoslo así, una tristeza crónica porque esa imagen se les quedó grabada y cada vez que ven algo se les reestimula, eso lo llamamos reestimulación, por decir algo. Alguien ve un accidente de tránsito y ve que ese accidente fue de alguien de la familia. Cada vez que vea ese tipo de carros, cada vez que escuche una ambulancia le va a recordar eso que vivió y va a reexperimentar ese dolor. Estas son situaciones muy difíciles y son más de uno que tenemos con ese tipo de situaciones que se les ha quedado crónico ese dolor. Afortunadamente ya hay tecnologías para borrar esos dolores profundos, llámoslo así, los dolores profundos del alma. Es que la memoria, nosotros tenemos varios lugares de la memoria y hay una especial memoria dolorosa en una parte del cerebro que se llama la amígdala cerebral, donde se quedan registrados esos dolores significativos y de seres que amamos mucho y quedan registrados y ahí no llega el lenguaje. Desafortunadamente, es verdad, se quedan en un duelo. Y tercero, hay personas que no es que no les duela, sino que hay personas con unas características emocionales que llegan desde lo muy inteligentes porque son muy sabias para experimentar una separación a personas que están locas, están psicóticas y no sienten dolor, no experimentan el dolor del otro. Las neuronas espejo, que son un grupo de neuronas fundamentales para la vida, no sienten empatía. Entonces, si les pasó y el otro está sufriendo, él no experimenta en su cuerpo ningún sufrimiento, está neutral. Pero son personas afortunadamente muy escasas y desafortunadamente muchas de estas se vuelven personas muy nocivas para la sociedad. Tenemos una llamada desde Bello. Mari Urrea, muy buenas tardes. Pari, hueleando con vos. Pari, hueleando con nosotros. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Ah, bueno, me alegra. Cuéntenos, ¿tiene alguna pregunta para el psicólogo? Bueno, sí. Tengo un niño discapacitado auditivo. Él nació pues aquí al lado mío y ya tiene 13 años y siempre al lado mío. Muy apegado a mí, mucho. La mamá también es discapacitada auditiva, el papá también. A él yo le digo, por ejemplo, metiéndole amor por el estudio, digo yo que él tiene que estudiar para prepararse, para que no le toque trabajar tan duro, para que vea por la mamá, para que la acompañe, porque yo día mañana falto, ya, con eso, basta con eso. Él se arrodilla, él grita, él llora y dice que yo no me puedo morir. Digo yo, sí, papi, todos nos vamos a morir. Pero yo lo que quiero es que yo morir tranquila, sabiendo que usted va a estudiar, que se va a preparar, que le va a gustar aprender a hacer algo para defenderse en la vida. Pero entonces yo quisiera como cómo lo preparamos, porque no es lo mismo una persona que escucha, que le dicen, que le hablan, el niño no. Este sardino hay que hablarles por señas y no todo el mundo lo sabe hacer. Entonces mi pregunta es, ¿cómo hago yo para capacitarlo a él, para hacerle entender que uno se tiene que morir y que él no se puede entregar, puede ser a lo peor, porque ya la abuelita murió? Es que me enseñen, por favor, ¿qué hago yo? Porque a mí eso me desespera de verlo como se pone. En esa angustia. Mari, muchísimas gracias. Porque si la mamá escuchara, si el papá escuchara, pues podrían hablar con él, pero no, yo a mis hijos les digo, tengan paciencia con él, háblenle, hagan algo con él, hagan ese duelo con él, pero no lo echen al olvido, no lo echen para dar un rincón al solito. Claro que sí. Mari, muchísimas gracias por tu llamada. De verdad que esta llamada nos da pie para un tema muy, muy importante. Aquí hablamos mucho de las personas con capacidades diferentes y ya el psicólogo te va a ayudar. Un abrazo. Bueno, lo importante de todo esto es tratar de no sembrar angustia en la persona. O sea, una cosa es explicarle que la muerte es un estado natural, otra cosa es tratar de no sembrarle miedo, porque comienza a generar desde ya un duelo que se puede tardar. Entonces, tenemos que tener una cosa, es estar muy serenos. La serenidad que uno tenga al hablar sobre este tema es lo que le va a transmitir a la persona. Si uno le habla con angustia, la persona va a percibir angustia. Eso se siente sin necesidad, puede ser una persona con deficiencia auditiva o visual, pero lo que la persona está sintiendo, ese que creemos que no nos entiende, creemos que no nos escucha, él está sintiendo lo que nosotros estamos sintiendo. Entonces, lo primero, mi señora, es no se angustie. Transmítale fe, transmítale capacidad, invítelo a que es una persona que va a ser a futuro capaz de solucionar los problemas que va a enfrentar. Invítelo, ya sea que le explique con dibujitos, ya sea que le explique con señas, pero hágale entender de que esto que llamamos irnos de este mundo es un proceso natural y que la felicidad de alguna manera no tiene por qué perderse y que la vida le va a permitir a él solucionar los problemas. Pero no se lo transmita con angustia, transmítalo inclusive hasta con felicidad, porque esto hay que entender, la muerte hay que asumirlo como una experiencia hermosa y natural que todos vinimos a vivir. Y en la medida en que esa persona sienta que no es angustiante para usted, él lo mismo lo va a aprender de esa manera. Mari, la semana pasada, el viernes, estábamos hablando con varias personas de la Fundación Integrar. Busca el teléfono, dile a alguien que te ayude para que te asesore. Recuerda que este ser humano, tu hijo, tiene algo que no está funcionando, pero tiene múltiples capacidades. Y como el doctor dice, lo que tenemos que hacer es empoderar esas otras capacidades para que cuando tú te vayas, ese ser quede muy bien aquí en la tierra. Muy bien. Hombre, es que yo pienso en casos, una cosa es cuando se muere alguien, una persona en la casa, pero otra es cuando en un hecho violento matan a dos o tres de la casa, o cuando ocurre un accidente y se muere el papá, la mamá y dos hermanos. Bueno, madre, qué pena, disculpas, pero cuesta trabajo. ¿Cómo va a elaborar uno eso? Muy duro. Proporcionar el impacto es el tiempo que se demora en elaborarse. Y esa pregunta y el comentario que haces es la vida y es verdad. Uno no quisiera responder una pregunta frente a esas como tan difícil, porque a nadie quisiera que le pasara una cosa de estas. Pero proporcional al impacto es el tiempo. Ahora, imagínense los procesos. Si con una persona duele con cuatro, ¿cómo será el dolor interno? Y lo que va a experimentar el sentimiento de separación y la confrontación que va a haber y la rabia que le va a coger a la vida. Este fenómeno de la rabia con la vida. Es increíble que nosotros tengamos tanta rabia con la vida y no nos demos cuenta. Y comenzamos a buscar a quién es el culpable. Y queremos acabar con el culpable, ya sea el que lo generó, la naturaleza, y en ese caso Dios le tiramos esa rabia. En fin, estos procesos se demoran y toman tiempo al ir. Y esas situaciones dolorosas hay que tener paciencia con esas personas que están así. Por eso, situaciones de desastre, cuando han sucedido muertes masivas, se invita a que las personas tengan un acompañamiento individual para ser escuchadas, para poder elaborar eso uno a uno, esos pensamientos irracionales, esas situaciones de dolor puedan irse descargando porque ese dolor se acumula y se queda en ese tipo de situaciones con impactos tan grandes. Doctor, es tan difícil acompañar a una persona que está en duelo, porque uno no sabe hasta dónde llegar, si llamar todos los días, si llamar cada tres, porque a veces la persona no es la más cercana a uno, pero uno sabe que está con ese dolor. Entonces, ¿cómo se mide uno como acompañante de las personas que están en duelo? Bueno, además hay muchas personas que le dicen, no, a mí déjeme inquieto, que nadie me hable, yo no quiero hablar con nadie. Sí, eso es verdad. Pongamos un ejemplo para que aprendamos a evaluar cómo hacerlo. A una persona se le muere su madre, está en un velorio y llega un amigo, se le coloca al lado, entonces uno dice, ¿qué es mejor? Lo hago reír, entonces comienza con chistes flojos, hacer comentarios como eso no importa, eso qué va, no. Ya no fuimos al extremo, un extremo que se vuelve violento y que la persona lo siente desagradable. Desagradable. Ahora, el otro se arrima y se pone a llorar con él, por ahí tampoco eso, o sea, se puso al nivel de la tristeza. Entonces ya son dos llorando y eso no suma, eso resta porque el dolor se incrementa. Entonces tiene que estar la persona en un, se llama un tono más alto emocional. Si la persona está en tres de emoción de uno a diez, está en tres, la persona si se coloca en cuatro o en cinco, hay una comunicación, o sea, la persona se siente en silencio, estoy contigo, te acompaño, está al lado. Esa sensación, inclusive de silencio, pero si la persona está experimentando serenidad, le va a transmitir serenidad a la persona que está al lado. Si la persona le transmite angustia, esta persona va a experimentar angustia, o sea, que no tenemos que ayudarle a que ese dolor se le incremente, sino ayudarle a que él esté más sereno para que pueda experimentar sus emociones con mayor paz y con mayor conciencia. O sea, ni irnos al extremo de la alegría, ni irnos al extremo de su dolor, sino irnos a un punto medio de acompañamiento. Entonces a veces es mejor el silencio, es el silencio y escucha, o sea, escúchelo, déjelo que él exprese su dolor, acompáñelo en su dolor y después dele la oportunidad, en otro momento, cuando ya se ha más elaborado, de ver la vida desde otra forma, con otro tipo de comentarios. Vamos a Manrique, allá está María Zapata en Manrique. María, parigüeleando con vos, buenas tardes. Buenas tardes, los felicito por el programa, muy interesante. Es para hacerle una preguntita al psicólogo. Sí, claro. Lo que pasa es que mi papá hace mañana, justo a dos años, que se murió. Y a mí me quedó como un remordimiento porque él estaba en diálisis y yo lo llevé al sábado y al domingo él murió, entonces yo me quedé como con esa angustia porque él estaba siempre muy enfermo, entonces yo me quedé como con él de pesar que en vez de haberlo dejado en la casa y haberme quedado yo ahí con él y no haberlo llevado a que lo torturaran hasta el último día y no se me quita ese remordimiento. Yo todo el tiempo estuve muy pendiente de él y pues trataba como de hacer todo lo mejor, pero sentí como que borré lo que había hecho por ese día que no tuve en cuenta que él estaba tan enfermo y no lo hubiera llevado. Doña María Zapata en Manrique, muchas gracias por estar aquí en este programa, parigüeleando con vos, Doña María. María, usted siente que ha sido una mujer buena y que ha hecho lo mejor y hizo lo mejor por su padre y en ese caso específico hay una cosa que se llama culpa por lo que no hice o dejé de hacer. No se preocupe señora, que si usted fue una mujer buena y su intención fue correcta y fue recta en su hacer, no se trague la culpa porque usted no es culpable de eso, la vida iba a ser así. Ya, digamoslo así de alguna manera, estaba escrito que ese era el momento exacto y preciso en que eso iba a suceder. Su caso es el caso de muchas personas y la actitud frente a esto, que no pudieron hacer, no supieron cómo hacerlo o no lo hicieron a tiempo, se llevan como si fueran los culpables de la muerte. Usted no es culpable de nada, esto estaba ya listo para suceder y usted fue una buena mujer y lo acompañó hasta el final. Él agradece eso que usted hizo por ella y lo que sucedió era perfecto. A doña María un abrazo muy grande desde Pariveleando con vos, que tenga muchísima fortaleza con ese dolor que está sintiendo ahora. Seguimos hablando del duelo, después de este corte de mensajes institucionales ya volvemos. El trabajo de duelo cuando alguien cercano fallece y eso nos revuelca la vida, de eso estamos hablando esta tarde en Pariveleando con vos. Hombre, doctor, yo tengo aquí tinto y se me había olvidado ofrecerle, vea, se nos va a enfriar, desea tinto. ¿Y usted quiere? Luis, hoy no le voy a recibir tinto, muchísimas gracias. Doctor, a mí me preocupa cuando una persona está en duelo y empieza a tener unos síntomas que son de alarma. ¿Qué síntomas podemos revisar en esas personas que de pronto digan, por favor, vaya donde un médico de verdad necesita ayuda? Bueno, depende el impacto de un duelo. Bueno, si una persona, vamos a mirar impactos, lo normal a la muerte de una madre estamos hablando de seis meses, pero después de un año si continúa en una de las primeras fases de reacción, ya sea con miedos, con agresividad, con hostilidad encubierta, o sea, que es lanzando pullas y no volvió a sonreír, ya no quiere salir, se quiere aislar. Consulte a un profesional, porque algo le quedó grabado en su mente que se le está reestimulando, o sea, se quedó repitiendo cierto tipo de escenas y esas escenas están dentro de su cerebro y no han podido salir. Entonces, se mantienen esos estados. Hay algo preocupante, hay personas que empiezan en ese desespero a buscar a muchos profesionales, entonces vaya a una parte, vaya a la otra. ¿Usted considera que es mejor tener a una sola persona o tener a varias personas si es posible? ¿Usted qué recomendaría? Bueno, para el tema del duelo en Colombia se ha desarrollado, porque nos ha tocado vivir tantas experiencias dolorosas, instituciones especializadas, hay libros. Yo tengo una publicación que se llama Decirse a la Vida, especializada en el tema específico de cómo elaborar, porque nos vimos enfrentados a esto. Entonces, hay ciertas instituciones, ciertos consultorios donde la gente pueda asistir, hay instituciones especializadas en las funerarias, por ejemplo, con psicólogos que cogen ese tema y lo manejan también muy bien. Hay que recurrir a ese tipo de instancias y lo importante es que la persona pueda comunicar bien, por lo menos con un solo terapeuta, que haya una buena empatía entre los dos para poder darle el espacio para que la persona exprese sus sentimientos y que tenga ese espacio para sacar su dolor en ese tipo de relación médico-paciente o paciente con su psicólogo o psicoterapeuta. En la medida en que haya esa comunicación, esa persona, si se creó esa empatía y se está dando esa posibilidad de ir elaborando, de ir entrando en ese diálogo sobre ese dolor, esa persona debe continuar en ese proceso. Hombre, ¿cuánto puede, de qué modo puede influir, o mejor dicho, si influye la educación en la manera de uno afrontar un duelo? Y diría, la religión, ¿cierto? Los conceptos del bien, del mal, del infierno, del diablo, del cielo. Porque a mí me ha tocado ver, por ejemplo, personas que se angustian no tanto porque se murió, sino porque no se va a ir para el cielo. O porque pronto, pues, sí. Eso es verdad. Que porque estaba en pecado, en fin. La verdad es que cada cultura tiene unos conceptos sobre la muerte. Hay culturas que están más preparadas para la partida de un ser querido. De hecho, se hacen celebraciones a la muerte como una parte integral de la vida, no como esa gran amenaza que nos acompaña y que nos persigue, sino como una parte bonita a la que nos vamos a encontrar o nos vamos a acercar. Hay culturas de la muerte y familias que están llenas de temor y alimentan ese tipo de miedos y alimentan ese tipo de, digamos así, de pensamientos irracionales acerca de la muerte. Y si el pensamiento es irracional, la reacción emocional va a chocar con ese pensamiento y van a haber un choque de emociones. O sea, hay un dolor. Y a la persona le dicen, no, los hombres no lloran. No, claro, ¿cómo que no lloran? Todos lloramos y necesitan llorar. Eso es parte de una cultura. Si ese hombre quiere salir rápido al duelo, pues déle el espacio para que llore. Digamos, una cultura muy simple. Pero hay otras culturas donde la persona sencillamente comienza a creer y tiene creencias de que tiene que llevar un duelo, que tiene que vestir con ropas oscuras por mucho tiempo y eso va acrecentando el dolor. Entonces, hay que mirar qué pensamientos realmente son efectivos y cuáles no y qué cultura no es efectiva. Y uno tiene que ir hacia lo que es efectivo, a lo que es real y a lo que emocionalmente es positivo. Y en ese caso, nosotros hemos evolucionado mucho sobre ese tema. O sea, socialmente, como nos ha tocado ver tantas muertes, hemos aprendido a dejar partir a los seres queridos y casi que en ciertas comunidades donde las muertes son tan frecuentes, la hacen parte hasta casi del folclor. Llegan, cogen el muerto y siguen la fiesta. Pues bien, la muerte es una experiencia hermosa que nos acerca a la vida, no nos aleja. Es otra forma de ver y nos debe dejar un aroma hermoso de esa persona que se fue. Nos deja el amor. Hay que dejar partir el dolor, pero el amor no hay que dejarlo ir y ese se va a quedar siempre en el corazón si el duelo está bien elaborado. Tenemos una llamada desde Belén, doña Rosalba Cano. Doña Rosalba, se nos está acabando el tiempo de Pariveleando con vos, entonces, qué pena con usted, pero la respuesta, la pregunta bien concisa. No, que le diga que no me en las respuestas, yo les cuento lo que me sucedió a mí. Adelante. Adelante, claro que sí. Vea, yo le digo, yo hace 27 años enviudé, pero lo que me sucedió a mí es como, yo no sé, a mí me dio muy duro, súper duro, porque yo viví muy bueno. ¿Qué le parece? Que a los dos años, bueno, mi esposo murió, a los dos años murió mi mamá y a los dos años de mi mamá murió mi papá, o sea que en cinco años se fueron los tres, las tres personas mejores para mí. ¿Sí me está escuchando? Sí, claro, doña Rosalba. Y entonces, debido a tanto duelo seguro, se me estaba corriendo la teja y yo lloraba y lloraba y lloraba hasta que el médico me dijo, te voy a tener que internar en una casa de reposo y yo, ay, doctor, yo quedé de 46 años. Y yo, ay, doctor, pero es que, mire, por mi casa van a abrir un club de tercera edad, pero es de 50 años en adelante que reciben. Y me dijo, muy querido el médico, Ave María, yo no se preocupe que yo escribo a Bienestar Social para que la reciban. Y eso hace que yo estoy en ese club. Pero lo quiero, pues, lo quiero tanto como quiero la muerte. Yo quiero mucho la muerte que hasta la bauticé. La llamo María pareja. La llamo María pareja. Esa es la que le puse pareja, porque para todos ahí. Ay, doña Rosalba, muchísimas, muchísimas gracias por contarnos esta historia, porque de ahí la gente puede entender que vivir estos duelos acompañados es mucho más fácil. Doctor, muchísimas gracias por paribolear con nosotros, por explicarnos un poquito este tema tan difícil. Díganos algo para la señora, ¿qué le podemos decir? A mí me hizo pensar en la palabra resiliencia. Sí. Nuestro cerebro está preparado para elaborar los duelos. Todos podemos elaborar los duelos. Y decíamos, después de un dolor, en este caso de una pérdida, técnicamente tiene que quedar una alegría interior. Sobre todo, que si vivimos bien e hicimos bien las cosas con ese ser que amamos, no tiene por qué quedar ese dolor. Es mi recomendación. La palabra dice, en vida, hermano, en vida. Entonces, si expresamos los afectos, si hacemos lo mejor por esas personas, si utilizamos el tiempo que tenemos para compartir con ellos, si hemos hecho lo correcto en esta vida, el dolor no es tanto. Pero si un hijo dejó de visitar a su mamá, dejó de ser generoso, no estuvo haciendo lo que tenía que hacer, pues lógico, le faltó tiempo. Entonces, mientras tengamos tiempo, disfrutemos de las personas, dígamosles que las queremos, abracémoslas, expresemos esos sentimientos con hechos o con palabras. Bueno, de todas maneras, expresemosle el amor y veremos que cuando el momento de la partida nos deja ese sabor hermoso de que le dimos lo que le teníamos que dar. Muy bien. Doctor Juan Carlos, muchas gracias por paribulear con nosotros y ayudarnos a ver un poco mejor esto del duelo cuando muere alguien. Natalia, nos vamos, ¿no? Sí. Esto es Paribuleando con Voz, programa para saber por dónde va el agua al molino. Chao. ¡Suscríbete al canal!